¿Qué es este? Son montañas verdes y aquí es blanco, azul, blanco, verde, las montañas, azul, azul, blanco, azul. Esta es Costa Rica donde viene mi papá. Nunca, solo, todo el día, para toda la vida, hace, hace, para toda la vida hay sol aquí. Es azul, blanco, rojo, blanco, azul. Este no sé cuál es, pero es, es uno, si es uno, no es una bandera. Espera, es una bandera. Una abuela. Esta es Canadá, donde aquí estamos en Canadá, es rojo, blanco, hoja, blanco, rojo, la hoja Y la última es Estados Unidos, porque es rojo, blanco, rojo, blanco, rojo, no, rojo, blanco, rojo, blanco, rojo, y aquí es azul con las estrellas Ya Y la más bonita, ¿cuál es? Ya lo dije, aquí está Un segundo de papá ¿Cuál es la bandera más bonita? ¿De dónde es? Salvador El Salvador ¿Le vas a cantar a El Salvador, Eva? Na, 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 na Nani